Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de La Pizarra de Bo y bueno, hoy os quiero traer un tema de que tampoco es que sea de actualidad porque ya, bueno, sí que es de actualidad pero es más algo de las últimas tres semanas y es de Ramón Terraz y su irrupción en primera división con el Villarreal y bueno, antes de empezar os quería comentar que, bueno, como ya dije la otra vez voy a intentar subir cosas de más equipos, cosas más de la actualidad pero hoy como tampoco se me ocurre en ningún otro tema de ningún otro equipo tampoco hay noticias que sean así destacables, aparte del caso Negreira que tampoco es que me interese mucho hablar aquí he pensado hablar de Ramón Terraz, que es algo que sí que he venido hablando por Twitter y creo que hay algunos puntos que quiero tocar ya que me parecen muy interesantes muchas cosas de Ramón y bueno, voy a ir con ello y también decir que si, para los que escuchéis y queráis saber alguna opinión mía sobre algún tema, que no sé, algún jugador del Villarreal, algún jugador de otro equipo o si eso, me lo pongáis en los comentarios y yo pues intento hacer un audio rápido de estos de 5 minutos y lo subo para ponerlo, vaya y bueno, hablando de Ramón Terraz, yo creo que la irrupción es clara yo creo que nadie puede decir que el rendimiento de Ramón esté siendo malo y es que llegó al Villarreal en una situación bastante difícil con los lesionados que había, con las expulsiones y entró a la titularidad seguramente por esa razón pero es que realmente ha servido para arreglar muchos problemas que tenía el Villarreal y eso es lo más interesante del jugador ya que el Villarreal, yo os he estado diciendo siempre que uno de los mares problemas que estaba teniendo el Villarreal de Setién era la salida de balón es decir, Parejo era muy top pero Alex Baena que sí que bajaba mucho a recibir es más un media punta que un jugador que quiere ver el fútbol desde tan atrás tiene que coger el balón más adelante que esas posiciones y Kapu sí que es un jugador que con Emelio lo hacía bien en la salida pero al final es un jugador que ha jugado toda su vida en el pivote y no le puedes exigir que esté en la posición de interior y sepa bajar tan bien como lo hace en el interior y a Kapu le estaba costando eso, Kapu tiene que ser un jugador que para la salida tiene que estar ya colocado en la base recibir y salir para adelante eso es lo que tiene que hacer Kapu no volver atrás, girarse porque eso le ralentiza mucho y tampoco está tan interiorizado con esa posición sí que ha estado cumpliendo como interior, como box to box en llegada pero en la salida estaba fallando y al final pues la entrada de Ramón Teraz que en teoría vino al Villaral para ser el pivote del Villaral B y si se daba la casualidad poder ser el sustituto de Parejo en un futuro ha acabado siendo un interior más que destacable de hecho yo que le vi unos 5 partidos así le vi en el Vez porque me parecía un jugador interesante de cuando vino el Girona y quería ver a ver qué futuro le veía y siendo sincero sí que se le veía cosas se le veía que tenía ese último pase metía bastantes pases en profundidad que generaban ocasiones tenía buen manejo del balón pero no le veía como un pivote estático como puede ser Parejo porque Parejo tiene buen pie pero a Parejo le gusta estar quieto le gusta estar en una posición casi fija el mover el balón con esa calma y yo a Teraz que luego al final igual su evolución de jugador llega para dar o sea le llega a dar para ser un estilo Parejo pero al día de hoy no le veía a corto plazo esa proyección y lo que no me esperaba es que el interior tuviera ese nivel para primera división que yo no me esperaba que lo tuviera me esperaba que pudiera rendir mínimamente bien sí pero es que el rendimiento que está dando es increíble y es que no está haciendo con las cosas que se le presuponían que era eso, estar en la base esa lida de balón no, la cosa es que se coloca en la posición de interior interpreta muy bien la posición tiene mucha inteligencia de juego el partido del interior sabe cuándo bajar cuando baja y no se la pasan pues se va a la banda para ofrecer el apoyo en la banda deja huecos para que pueda ofrecerse Gerardo el delantero en cuestión o el propio Samu Chukueze y es que interpreta muy bien la posición cosa que por ejemplo Kapu no lo hacía y por si acaso quiero aclararlo no es una crítica a Kapu que Kapu es un jugador que nos ha dado muchísimo y nos va a dar muchísimo todavía y es un jugador de brazo pero claro, no es su posición y entonces yo creo que Terrat en esa posición nos ha dado muchísimo aire para la salida baja mucho más a recibir cuando, es que el algo que sí que interpreta muy bien es cuando el equipo está ahogado y baja a recibir cuando hace falta y es que nos está dando muchísimo encima, como he comentado cuando no se la pasan sabe moverse de posición y volver adelante porque sabe que parejo pues igual se la va a pasar a Samu da muy bien los apoyos del tercer hombre y es que a mí lo que más me ha sorprendido aunque suene un poco raro es esa interpretación del juego que tiene y luego ya entrando en detalles mucho más generales o mucho más estéticos pues se la ha visto con una confianza espectacular cosa muy impropia para alguien que está debutando casi en Primera División y ha hecho varios regates que en posiciones arriesgadas pero que le han salido bien y dices joder me acuerdo que hay un pase muy comprometido que le da Pepe Reina y sale haciendo la croqueta y es que tiene unos recursos muy pero que muy interesantes y al final luego también en el último tercio tiene ese último pase que suele fallar a muchos jugadores o sea el gol que marca Jeremy Albetis es un pase espectacular de Ramón es que tiene muchos detalles de calidad en esas posiciones y encima hay un dato que me parece bastante interesante y es que bueno he dicho que tengo un dato pero no tengo el dato a mano pero sé que sus datos de recuperación de balón son más que destacables si gana bastantes duelos y eso que bueno tampoco es su punto fuerte por eso digo también que no puede no sería mi pivote ideal pero sí que gana bastantes duelos y está cumpliendo bastante bastante en ese rol también pero es que para mí la clave ha sido lo que ha aportado en la salida y ha solucionado muchos de los problemas que tiene el Villarreal y partiendo de ahí pues para mí Terratz ha venido para quedarse ya con vistas a futuro sigo sin verle en la posición de parejo pero sí que le puedo llegar a ver en un doble pivote que si traemos a algún entrenador tipo Iraola que implante el 4-2-3-1 que para mí es una formación que mirando al futuro para mí está mejor que el 4-3-3 que implanta C-100 a mí me gusta más pero bueno hay muchos entrenadores que también les funciona el 4-3-3 por lo cual tampoco voy a entrar en ese juego de que el 4-3-3 esté anticuado porque no me parece pero para mí el 4-2-3-1 sí que te da muchas matices que son interesantes y ahí Terratz sí que podría jugar en ese doble pivote no sé no sé si llamarle box to box porque al final sí es que sí que se le puede decir box to box porque suele bajar mucho suele subir mucho al área rival es que sí es un jugador que está teniendo mucho recorrido y está interpretando muy bien el juego por lo cual ahora mismo le veo en esa posición de interior o en un doble pivote aportando aportando muchos recursos así que así que eso espero que os haya molado una charlilla o estos estos 8 minutos que he hablado de Terratz y bueno si queréis aportar algo más lo podéis poner en los comentarios o comentármelo a mí mismo que esto lo he hecho sin guión por lo cual ha sido un poquito impresiones que he ido teniendo a lo largo de estas semanas y quería comentarlos y os invito a que el próximo partido de Terratz os fijéis los movimientos que hacen no con balón sino sin balón para dar apoyos cosa que otros jugadores no lo hacen y bueno esto ha sido todo y hasta el siguiente episodio adiós no lo hacen